El alcalde de Jimena, Pascual Collado, el concejal de Deportes, Fernando Gómez y la alcaldesa de la ELA de Tesorillo, Belén Jarillo, hicieron entrega a los responsables de la Unión Deportiva Tesorillo de las llaves de las nuevas instalaciones construidas en el campo de fútbol municipal de la ERA. Se trata de un nuevo ambigú con zona de barras y servicios que viene a sustituir al que se había venido usando hasta ahora, situado a la entrada del estadio y que se suma al nuevo cerramiento instalado en uno de los fondos. Los trabajos, que han contado con un presupuesto de ejecución de 58.000 euros, fueron incluidos en el Plan E, por lo que su realización ha supuesto coste cero para el Ayuntamiento de Jimena. El municipal de la ERA se encuentra situado sobre un cerro de unos 40 metros de altura en el punto más alto de la población, con un acceso difícil a través de calles de Gran Pendiente. En este entorno se sitúan también los repetidores de radio, teléfono, televisión y el depósito de aguas. Antes de la ejecución de la obra, el recinto estaba cerrado por una fábrica de bloques de hormigón en el mismo borde de la ladera del cerro, con los consiguientes asentamientos, fisuras y derrumbes de algunos tramos. En este sentido, el antiguo muro ha sido sustituido por cerramiento de malla. Las pequeñas dependencias de los aseos y del bar abierto al público eran de una calidad ínfima y no ofrecían condiciones suficientes de salubridad ni de seguridad, por lo que se ha procedido a demolerlos y construirlos adecuadamente.